Hola, soy Sofía. Les enseño cómo colar estos slimes. Mira, me los compré y eran los chinos. ¡Qué bueno! Cuéntame, Sofía, ¿qué compraste? Me compré un slime. ¿Un slime verde? Sí, y un slime naranja. Y un slime naranja. ¿Y qué son estas cositas? Brillos. Son brillos. Son de tejuelas. Y serían pelotitas. Pelotitas. Y vas a mezclar todo en ese recipiente. Mezclar, ¿claro o no? Pero alguien me quiere ayudar. ¿Quién me ayudaría a hacer esto? Bueno, ve tirando el otro. Yo te ayudo a hacer ese. Bueno. Ahora con la parte de atrás. Miren qué inteligente. Muy bien, Sofía. Y a ver cómo quedó. Y un poquito verde. Hay que ponerlo muy al fondo, niños. Hay que ponerlo muy al fondo, niños. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Cuidado los deditos. Listo. Ahí encerraría esto. Bueno, yo lo voy a hacer. No te preocupes. ¿Dónde están los tapas, amigos? Acá. Ahí está la tapa, amigos. Vamos a elegir. ¿Qué más? Sigue explicándonos, Sofía. Estamos haciendo un video para explicarle a los niños. Y ahora se tiran los brillos. Es un moco verde. ¡Guau! A ver, muéstremelo. ¡Qué loco! Se va a enterrar los amigos y la Pili se va a enterrar. Se va a enterrar la Pili. Sí. Muy bien. Bueno, mándale unos abrazos a los amigos y que nos vean en los próximos videos. Y que nos vean en los otros videos, pero vamos a hacer otra cosa. Y tienes que poner, pinchar acá para suscribirse. Y dar un like. Dale un like si le gusta a mí el like. ¡Suscríbete al canal!